Bien, vamos a cambiar de tema porque el gobierno continúa trabajando en vías alternas para el ingreso de productos de la canasta básica familiar y asimismo evitar el alza de precios. Tras ocho días de bloqueo, el abastecimiento de la canasta familiar se dificulta poco a poco. La carne de res y pollo son los productos con mayor tendencia y causa preocupación a la ciudadanía. Ahí no tienes problemas, los precios están estables, pero sí el otro componente que tiene que ver con las carnes. La carne de res que ha generado dificultades para el tránsito y principalmente la carne de pollo, que es el producto que más hoy en día demandan los sectores populares, los sectores de escasos recursos. Y ya no es la carne de res, no es la carne de chanchos, no es el pollito que hoy día ve con preocupación y con dificultad acceder a ese producto. El gobierno trabaja en acciones para evitar el alza de precios en estos productos y se prevén otras vías de comercialización para el abastecimiento. Entonces, frente a esto, Jimmy, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para poder paliar de alguna manera estos efectos que van contra la población. Ferias directas del productor al consumidor, desarrollo rural ha puesto a la venta no solamente verduras, frutas, sino también carne de pollo, huevo a precio de costo, 13.50, 15 bolivianos el kilo. Hay gasolina, está garantizada el abastecimiento, pero la dificultad que tenemos es que llegue a La Paz, que llegue a El Alto, que llegue a Oruro por este bloqueo en la cual también se han visto atrapadas cisternas de gasolina. Cochabamba y Santa Cruz son los departamentos más afectados para los productores que no pueden comercializar a distintos puntos del país.